El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos. ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. En este domingo décimo del tiempo ordinario, aprendemos que la majestad de Dios se revela en su misericordia. Los cristianos y mucha gente buena somos creyentes en el Señor, pero una cosa es hablar de Dios y otra cosa es creer en Dios, tenerlo como guía. Y el que tiene a Dios como guía es misericordioso. Lo más sagrado no es lo que nosotros declaramos sagrado, porque eso se presta a la manipulación. Se puede declarar sagrada la bandera de un país o los intereses económicos de una compañía o la propiedad de la tierra de una gente que le sobra. Se va declarando sagrado lo que nos conviene, pero el creyente tiene por sagrado lo que Jesús tiene por sagrado. Y según Jesús de Nazaret, lo más sagrado es la compasión. Ahí es donde Dios se revela. Ahí es donde Dios aparece como lluvia de primavera. Como dice el profeta Oseas, no dejen de leer la primera lectura. Dios no quiere, dice Oseas, sacrificios vacíos de una disposición interior de compasión y misericordia. Dios lo que quiere es un corazón convertido y fiel, abierto a la justicia, al bien de los demás. Por eso dice, quiero misericordia y no sacrificios. Dice Israel, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están delante de mí. Lo que le reprocha es que no invoca a Dios de corazón, es que su corazón está lejos de la actitud de Dios. Hay que tener fe para meterse en esa actitud. Fe quiere decir creer que ese camino del Señor, que esa actitud del Señor es la que va a triunfar a la larga. Jesús en el evangelio aparece ofreciéndole comunión y amistad a hombres muy despreciados. Eran los cobradores de impuestos del imperio romano. Lo que Mateo está revelando en el evangelio es que en Jesús hay algo tan decisivo que no importa la profesión que usted tenga. Lo que cuenta es si usted está creyendo en Jesús y si usted ha cambiado de una actitud de rechazo hacia los demás a una actitud de compasión. Jesús es el que llama a Mateo y es el que nos llama a nosotros también a entrar en esa disposición de brindar amistad y de tener compasión hacia otras personas. Nadie puede justificarse delante de Dios. Nadie puede decirle a Dios yo merezco tu amistad. Todos somos objetos de la misericordia de Dios. Hacia nosotros se desborda la bondad de Dios. Mateo lo descubre que Jesús lo llama con cariño, con amor y celebra una fiesta y en esa fiesta están sus amigos que eran otros cobradores de impuestos, otra gente que trabajaba para el imperio romano y a ellos Jesús les propone que vale la pena compadecerse. Jesús no vino a confirmar nuestros prejuicios. Rechazamos a los que no nos gustan, rechazamos a los que no piensan como nosotros. Jesús no vino a eso. Jesús vino a disponernos a tener misericordia. Mateo era un calculador. Mateo era un hombre que entendía de números, de cuentas, de impuestos, pero Jesús lo llama a la compasión. Al compartir la mesa con los pecadores, eso es lo que Jesús nos está revelando. Lo que verdaderamente agrada a Dios es cruzar hacia los demás, dejando atrás nuestros prejuicios, intereses, rencillas, odios viejos y ofrecerle a la otra persona con la guardia baja un lugar en nuestra mesa y en nuestro proyecto. Esa es la compasión y por eso es por eso es que la iglesia captó tanta amistad y tanta gente buena porque sabía cruzar en un mundo muy dividido por exclusiones, prejuicios, intereses, banderías. En ese mundo terrible nació la primera comunidad cristiana llena de la buena noticia de Jesús, porque lo que hace agradable a Dios es tener su misma actitud, que es la compasión. Te deseo a ti lo mismo que mereceo a mí, que es que Dios me bendiga, que Dios te bendiga a ti también y que juntos busquemos lo mejor para nuestra comunidad. El Señor nos haga compasivos y seremos felices. Dios es profundamente feliz porque Dios nuestro Padre es amor.